Emilio José Tapia recibió una nueva imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado debido a presuntos actos de corrupción en proceso de contratación con MCALI. El abogado estaría involucrado en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos por valor de 6.212 millones de pesos, según dice la Fiscalía. Los dos procesos contractuales en cuestión están relacionados con la planta de tratamiento de agua potable, PETAR, de Puerto Mayarino, fase 1. El procesado habría falsificado dos documentos denominados como certificados de cupo de crédito aprobado que fueron presentados como soporte a MCALI. Los otros casos de corrupción de Emilio Tapia. Centros poblados. El escándalo de centros poblados surge a partir del proceso de la MINTIC, que tenía como objetivo llevar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales. Debido a la presencia de irregularidades en el contrato entre MINTIC y la Unión Temporal, Tapia fue imputado por los delitos de apropiación agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. El carrusel se destapa con la parálisis de la obra en la troncal de Transmilenio de la calle 26. En este caso, Tapia Aldana se dedicaba a lavar dinero para los políticos y contratistas involucrados a través de empresas fachada. En 2015, Tapia recibió dos condenas, una de tres años de prisión más una multa de 20 salarios mínimos mensuales vigentes por el delito de concierto para delinquir y otros 17 años de prisión y multa de 74 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, su condena se redujo a siete años de cárcel para colaborar con la justicia. Según las investigaciones de la Fiscalía, Tapia participó en los contratos 071 y 072 de Maya Vial de Bogotá y en siete contratos de valorización de obra que debían adelantarse en la fase 3 de Transmilenio.